Delincuencia y basura es lo que impera en la avenida Prolongación, en el distrito de San Martín de Porres. A diario, tricicleros, ambulantes y los propios vecinos arrojan desmonte y desechos orgánicos en plena vía pública, acumulándose por varias semanas. Los transeúntes que pasan por esta avenida señalaron que este lugar se ha convertido en un foco infeccioso. A la basura son las personas que viven acá a los costados, por ejemplo, la cevichería del frente, los que venden acá a Maca. Ellos son las construcciones nuevas que están haciendo, botan su desmonte y todas esas cosas. Sí, ese es un problema porque esperan a veces que esté todavía un cerro para que recién venga. La ubicación de este botadero de basura está detrás del centro bancario de Fiori, donde se encuentran instaladas varias cajas de luz. Pero esta infraestructura eléctrica que aparentemente se encuentra funcionando no recibe un mantenimiento. Además, están siendo dañadas por la humedad del suelo, ya que a diario taxistas usan esta zona como urinario público. Se orinan, se hacen en la piche todos los hombres. ¿Y en todos acá de taxistas? Todos, sí, todos de acá. Sobre todo la gente que viene de acá afuera, los que de repente están de pasada y no tienen de repente la educación. Habiendo baños acá a los costados, por ejemplo, tenemos dos baños, uno acá, otro en el medio, pero la gente no aprovecha eso. Entonces tratan de así a la volada, utilizar lugares que no están bien iluminados, sobre todo de ver más iluminación en este lugar. Los vecinos aseguran que hasta el momento no hay ninguna vigilancia de la comuna de San Martín de Porres que controle la limpieza y la delincuencia de esta avenida.